muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos como veis tenemos aquí una cajita repleta de regalos hoy como veis ya empezamos acabando el día porque hemos estado todo el día en pitlane boxes que quien no conoce a pitlane boxes es un box en torrejón de ardor que lo que hacemos nosotros tanto con el coche de mi colega mingui que está aquí por detrás de las cámaras tanto con el mío pues hacer nuestros mantenimientos y hoy hemos venido a hacer un mantenimiento completo como ya os dijimos al s3 y al ver receta que le tenemos por allí hoy hemos grabado una cosa del s3 que no teníamos grabada porque tanto del b receta como del s3 creo que hemos grabado todo pero hay una cosa en la que aparte de haberlo descubierto yo tarde no lo hace todo el mundo y es los mantenimientos de los diferenciales de un coche tracción y si si habéis oído bien tiene diferencial delantero trasero y luego tiene el diferencial de la caja haldex o sea tiene tres diferenciales de este coche y hay mucha gente que sólo incluso la casa audi sólo se cambia el diferencial de la caja haldex y se quedan tan a gusto así que en este vídeo os vamos a explicar cómo cambiamos el diferencial delantero y cómo cambiamos el diferencial trasero que ya lo hemos hecho lo hemos conseguido nos hemos llegado de mierda hasta la ceja ya lo veréis en el vídeo los chicos de pin line boxes os hacen un 20% si venís de mi parte y encima si queréis cualquier lubricante hemos montado una nueva empresa que se llama al for cars en la que podéis pedir todo tipo de lubricantes y cualquier pieza del motor sport podéis escribir a nuestra página de instagram y os dejaremos lo más barato y rápido posible y os aconsejaremos de las mejores piezas posibles para vuestro cochecito ya no me enrollo más y vamos al lío que ha habido lío para rato el día de hoy ahora lo que tenemos que fijarnos es este es el diferencial delantero del coche que aunque el coche sea 4 como hemos dicho este es el de vaciado y por ahí no sé si se llega a ver hay apreciar ahí ese tornillo que veis por ahí eso que veis por ahí intentaré meteros ahora el el móvil para que lo veáis mejor eso es el de llenado antes que vaciar este tenemos que quitar ese de ahí que como veis pues el espacio es un poquito chiquitín para trabajar como siempre como un puto grupo bajo así que vamos a quitar ese y luego ya quitamos el de vaciado y ya podemos cambiar el diferencial como veis lo que hemos tenido que meter es la cabeza directamente un extensor y aún en una carraca y a ver poquito a poco si vamos soltando ese tornillo de la muerte de ahí porque está un poco escondidete como veis y vamos al lío así que rezar por nosotros vale que hostia me he dado joder vale ahora yo creo que sin carraca ya bueno ya le doy vuelta así que esto debería salir poquito a poco lo malo va a ser no quitarlo sino casi meterlo me da pero creo que lo puedo si lo puedo coger con la mano lo tengo lo tengo está pariendo un segundo se viene se vino este es el tornillito me cago en su madre por lo menos hemos quitado el esquema huele oh dios mira huele huele joder patata frita rancia huele como vamos a dejar los insultos pero madre dios esto tiene un tornillito el tornillito tiene una arandela esta arandela lo que vamos a hacer es quitarla y poner una nueva para que luego lo mismo que el tornillo de todos para que luego al prensar que se quede bien sellado y que no jugue por ningún lado así que siempre cambiar las arandelias vale el de vaciado en principio ahí ya está vale el de vaciado en principio tiene que ser mucho más sencillo lo único que no me quiero manchar así que vamos a hacerlo con el guante casi perfecto que asco que mal hueles lo tenemos right babies para rellenar va a ser gracioso este coche tiene una peculiaridad digamos que los que son tracción delantera solo tienen un líquido que es el diferencial delantero que utilizan el aceite que utiliza el haldex este es un aceite que está destinado para el haldex de este coche pero en este coche este solo se utiliza en el haldex luego tenemos diferencial delantero y trasero que eso no lo sabe todo el mundo porque se piensa que cambiando el diferencial haldex que solo es este ya está ha cambiado todos los diferenciales del coche no tenemos tres uno diferencial trasero delantero otro haldex y otro diferencial trasero que peculiaridad tiene que el diferencial tanto trasero como delantero tenemos que utilizar este el vsg de ravenol o el de la marca si yo voy a utilizar este y este como veis es un 75 doble 90 pero para el haldex si que vamos a tener que utilizar este de aquí cada uno tiene unos 800 mililitros así que con un mote de un litro te basta y te sobra es más si veis por aquí esto es lo que me sobró del anterior haldex que me sobró justo los 200 mililitros que lo que voy a hacer es hacer un enjuague con ellos cambiar el haldex y dejarlo nuevo porque ya con los 60.000 pues le hago el completo porque lo que estamos haciendo hoy es mantenimiento completo pero lo que quiero que quede claro diferencial delantero este de aquí diferencial haldex este de aquí diferencial trasero para los grupos para los tracción 4 si tenéis un tracción delantera y tenéis diferencial delantero no sé por qué se utiliza este ninguno de estos dos vale eso que quede claro por si vais a cambiar el back lo que es conocido en el grupo back por back que es el diferencial delantero este de aquí vale todos estos aceites lo tenemos en la página de alford cars así que si necesitáis alguno no dudéis en preguntarnos incluso los de hoy incluso ravenol redline cualquier marca podemos suministrarlo así que no dudéis en escribirnos y preguntarnos por vuestro cochecito para el tema de cambios de motor ya como sabéis ya lo he grabado muchas veces pero este es el tapón imantado que tengo yo estos son los tapones originales del coche pero yo lo que hago es quitarle la gomita y poner el nuevo imantado como es el mismo antiguo imantado porque este para los dinero y para eso vale el imantado para día de hoy lo que vamos a meterle es el SRP que es el tope de gama de ramenol vamos a probarle he probado el VMP he probado el REV estoy super encantado con el REV y quiero probar este porque como veis aquí de hasteado en Nürburgring y creo que es uno de los mejores aceites sobre todo para circuito enfocado más a racing porque como veis esta banderita que se significa de aquí pues es más para temas de circuito hay que cambiarlos más a menudo pero realmente es un aceitazo con unos pedazos de calidades increíbles así que vamos a ver que tal se da con este SRP yo os haré algún vídeo más adelante de una comparativa de los tres que yo creo van a estar guay a gente de Pitlane les he pedido una jeringuilla y como no me entraba mira como son de buena gente que como necesitaban incluso ellos una pues me han dicho no te preocupes voy aquí la compro y mirad una jeringuillita que con esto lo que vamos a hacer es rellenar nuevo para nosotros y lo que vamos a hacer es rellenar el líquido igual que el Haldex hicimos y vamos a ir presionando hasta llenar el litro entero del diferencial delantero así que muchas gracias a Pitlane que se portan como siempre de puta madre tiene un manguito pero esto no nos vale para nada así que vamos a rellenar bien la jeringuilla y como son 100 mililitros pues tendremos que hacer esto pues ocho veces incluso hasta que desborde qué comparación con lo que ha salido el chaval 60 mil kilómetros y no lo había cambiado a día de hoy ya me he enterado de que hay que cambiarlo creo que ahí está venido así que vamos al día si nos empezamos a mojar de aceite pues ya ya sabremos por qué esto hay que hacerlo hasta que rebose pero os vais a llenar de mierda y así de limpito te vas a quedar así ocho veces ya verás como terminas rellenamos todo hasta que veis que eso empieza a gotear y si eso es que está goteando pues es que está el bote lleno luego lo que vamos a hacer es arrancarlo un poco igual que el motor y quitar todos los tapones y volverlos a rellenar así que por ahora vamos a dejar que esto deje de gotear y ese será el límite del diferencial rellenas de mierda hasta las cejas todo esto está lleno de aceite así que ahora limpiador de frenos por todos lados y a volar pues listo rellenadito complicado el tema de no limpio no ensuciar nada ya como veis la estabilizadora llena de mierda el cable esté lleno de mierda todo lleno de mierda pero porque el tornillo es este infernal pero ahora en principio nos toca lo fácil que en principio es el jalex que como sabéis yo también le puse imantados que estos son tornillos imantados este es el de vaciado y este es el de rellenado así que vamos primero con el de rellenado después el de vaciado y luego por aquí tenemos diferencial trasero que este es el de llenado que lo veis ahí arriba y este es el de vaciado así que aquí tenemos el diferencial trasero y aquí tenemos el haldex que va con líquidos diferentes como os he comentado este va con líquido haldex y este va con el 70 w 90 así que vamos al lío vamos al lío con el haldex mucha gente pregunta por estos tornillos los compré en la tienda de hg creo que es pero creo que racing line también tiene algunos así que si necesitáis algunos tornillos imantados lo dicho al porcas también te los ven así que no os preocupéis que lo tenemos todo os dejo el instagram de al porcas por las por los comentarios para que vayáis para allá y nos preguntéis cualquier cosa que necesitéis este es largo porque el del faldex llega hasta el final del universo que viene ahí está ahí está ah mira que bien el del haldex suele salir bastante bastante bien bastante limpito la verdad siempre el haldex es bastante porque se emplea poco seguramente seguramente la risa del cabrón lo que sí mirar el imantado de o sea todo esto que veis aquí es mierda o sea esto es literal mierda mira 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 la de mierda que sale de la imantación del haldex todo esto estaba agarrado ahí sabía de verdad una montaña de mierda alucinante mira que ha salido bien clarito pero lo que es desgaste como por decirlo así wow pues sí que tiene que ver tiene mierdecilla no está nada mal los imanes en el del motor no ha salido en el motor no ha salido tanto pero en el del haldex guau muy recomendado el imán del haldex se nota que vienen de la casa chaval bien apretaditos bien apretaditos vamos con el veneno me voy a echar esto un poco para acá porque me da que va a echar el veneno para acá recemos a que entre por favor medido el milímetro chaval jajajaja pues ya está este sale mejor que el delante el delante estaba como más amarillento o narajoso pero yo creo que es el olor original porque ya vuelo igual que esto me he untado hasta las cejas pues nada a que chorree y dejarlo así un ratito le voy a echar del nuevo para que chorree también un poco el circuito aunque como veis está bastante bastante bien igual que al haldex le voy a chorrear un poco en el que tenía y antiguo y pero se les ve bastante bastante sanotes la verdad los adeices estos para llevar 60 mil kilómetros este diferencial trasero este lo cambia los 30 pero este nunca lo he cambiado así que ya 62 mil kilómetros y se le ve bastante bien el delantero es el que a lo mejor sufre más porque baj morrón ya sabéis que a lo mejor utiliza más el diferencial delante aquí me ayudante bingy detrás de las cámaras vamos a darle pues eso una limpiecita con el antiguo que tenía le estamos ahí un poco y que veáis que salga fuerte y duro y así por lo menos todo lo que tenemos lo nuevo que le vamos a meter pues ya se va a quedar limpito 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 como veis sale transparente eso es muy bueno muy muy bueno ahora vamos a hacer lo mismo pero en el diferencial en la parte de atrás y como veis chorrea por aquí la parte de aquí no por delante así que vamos a limpiarlo bien 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 con el que nos ha sobrado del diferencial delantero que todavía nos sobraron 200 mililitros le metemos bien de chicha y así sale full transparente y dejamos otra vez chorrear y ahora pues lo dicho ponerlos de drenado y a llenar mucho más fácil el rellenado en la parte de aquí atrás sin duda por la parte delante es un calvario pero aquí atrás como está mucho más abierto pues se puede hacer mucho más fácil así que nada rellenar hasta que desborde sobre todo si no te manchas tú y como veis en cuanto ya se empieza a llenar del sur empieza a chorrear que da gusto por aquí luego todo esto hay que limpiarlo pero es que es así el nivel que se mide es en cuanto tal en cuanto chorrea como una bestia pues es que nos estamos extrañando porque según fábrica pone 800 mililitros diferencial trasero empieza a gotear yo creo ahora de todas maneras cuando metamos esto sacamos el manguito es que casi se ha tragado el litro completo casi se ha tragado el litro completo de esta más un poquito que tenía de la otra que tenía ahí o sea que a lo mejor el de aquí atrás sí que es un litro completo te pone 800 pero ya te digo yo que te puede entrar una de estas y no ha sobrado mucho y ya os digo que he utilizado un poco de la de aquí en el delantero sí que ha chorreado mucho antes pero la de atrás tiene buena capacidad mantenimiento de aceite lo que siempre le meto yo es el vrx de xenum que pues ya que le metemos el mejor aceite pues también le metemos el mejor aditivo 375 mililitros así que estamos ahí ahora me dimos con la varilla este sí que hay que agitar un poco y si no sabéis para lo que es esto creo que tenéis un vídeo por aquí o por aquí de ya que hicimos vídeos hace tiempo de qué es para qué valen todos estos aditivos y los tenéis como os digo en la página de donde real for cars ahí está i leche cita hoy ya tenemos todos los diferenciales del coche hechos ya tenemos todos los filtros todo el aceite del coche falta sólo el del habitáculo que si lo queréis ver voy a dejar un vídeo por aquí porque no me vaya a entretener de nuevo a explicar esto ya lo explicamos en un vídeo hace tiempo todos los aceites todo lo que necesitéis para vuestro coche como os digo lo tenéis en al for cars os dejo la página que de verdad estamos empezando yo creo que va a gustar un montón si queréis venir a hacer todos vuestros mantenimientos tenéis building boxes que la verdad que se portan de puta madre con todos o sea no es porque sea yo se porta todo con todo el mundo de puta madre os echan un cable lleva baratáis costes que esto lo podéis hacer vosotros ya veis diferencial facilito lo hemos hecho en una mañana y lo hemos hecho como se tiene que hacer así que mejor que tú no lo va a hacer ningún taller y ya te lo digo yo voy a montar esto y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Chau chau chau!